Los goles, si no los viste, acá los tenés. Tigre le ganó 1 a 0 a Rosario Central con gol de Carlos Luna. De cabeza. Vélez 3, Arsenal 0, Hernán Rodrigo López el primero. Todos en el segundo tiempo. Maxi Morales el segundo, golazo. El mejor de la fecha. Y el tercero llegaría también por intermedio de Hernán López. ¿Qué hará Gareca en la próxima fecha? Vuelve Silva. Racing perdió con Colón, 2 a 1. Abrió la cuenta Juan Carlos Falcón, aprovechando el error de cálculo de Diego Pozzo. Después, gran jugada de Bertoglio. El centro y la aparición de Esteban Fortes. De cabeza, marcando el empate. Y luego, Bertoglio. Centro, atrás, Juan Lucero. Nos vamos a la cancha de gimnasia. Después de 5 años, ganó el López Clásico. 3 a 1 sobre estudiantes. Denis Stracualursi, el primero. Denis Stracualursi, el segundo. El descuento iba a llegar por intermedio de Juan Sebastián Verón. Aprovechando este rebote. Pero sobre el final, cuando ya ni siquiera quedaba tiempo para recuperar, Juan Cuevas aprovecha el error de Agustín Orión y pone el 3 a 1. Echa el número 2, que también tuvo la primera victoria de Huracán en el campeonato. Penal de Rosselli a Andrés Franzoya, que Paolo Goltz, el capitán quemero, va a transformar en gol. Después, bajo la lluvia, Cristian Núñez, de cabeza. Marcaba el empate el ex delantero de Boca unidos de corriente. Pero sobre la hora, Gustavo Balborín le dio el triunfo a Riboyra. Boca 3, el Lanús 1. Una pared entre Medel y Gabriel Paleta, que el chileno, el Pitbull, mandó a la red. El empate llegaría por intermedio de Gonzalo Castillejos. Pero Boca Juniors, en el segundo tiempo, lo ganó con claridad. Gaitán, Riquelme, Gaitán. Gol de Palermo, segundo consecutivo en el campeonato. Y si contamos los dos que le hizo a Banfield en la última fecha del torneo pasado, tenemos que decir que es el cuarto consecutivo de Martín. Herbes de cabeza. Boca 3, Lanús 1. Esta tarde, Chacareta y River, otra vez, como en el torneo pasado, se mataron a goles. Paolo Ferrari, por 2, adelantó a River en el primer tiempo. Casi calcados, ¿eh? Muy parecidos los goles de Ferrari. Chacarita por arriba, su arma letal, descontó por intermedio de Gravinsky. Pero Gustavo Bou aprovechó un muy buen pase de Canales para poner el 3 a 1. Parecía historia concluida, pero otra vez, de a cabeza, Chacareta descontaba. Parra. 2-3, resultado final. Único líder del torneo, Godoy Cruz de Mendoza. Empezamos, porque todo empezó así, Roberto. Con Silvera, sí. Es esto, Galeano patea al arco y Silvera está otra vez para corregir la trayectoria de la pelota. Otra vez, este es el empate de Escobar. Un delantero que también es para destacar. No dejó pasar nada, las peleó todas. Y ahí va Silvera otra vez. Mirá, se anticipa el defensor. Le toca la pelota hacia el otro palo del arquero. Ese es un pase excepcional de Gandín. Rodríguez mete el centro y Silvera de cabeza, por atrás de los defensores, mete el tercer gol definitivo.